Este es mi instituto, perdón, el Instituto Antonio Machado. Es uno de los institutos de patrimonio histórico catalogado de los 80 que hay en España. Este año cumplimos 175 años de enseñanza pública. Fue fundado en 1841 y a partir de ahí ha sido un poco el instituto de referencia, no solo de la ciudad de Osorio, sino también de la provincia. El aula donde trabajo es el Antiguo Capilla del Convento de los Jesuitas. Es un instituto que tiene mucha trayectoria, no puedo contar esta historia ahora, porque ha sido cuartel, fabricado en Edias, también fue en su día universidad. Y esto que veis aquí es donde yo trabajo todos los días, Antiguo Capilla de los Jesuitas. Y me apetecía mucho compartir esta diapositiva con vosotros, porque este es mi día a día. Aquí es donde tengo que fichar y mañana. Y todo mi trabajo que hago, pues mucho lo desarrollo en mi casa de casa. Pero todos los proyectos de educación parten de aquí y lo que intentamos es exportarlo a la calle para compartirlo con más gente. Bueno, si queréis luego esta pregunta, hago unas preguntas aquí de mi aula de música. Bueno, ¿por qué hacer música con objetos? Esta es la pregunta del mundo. Pues mi opinión es la siguiente, y es, junto con el canto y junto con la percusión corporal, lo más básico, lo más intuitivo, lo más gratuito, lo más cercano que tenemos todos, desde que nacemos, es hacer música con objetos. Primero la voz, por supuesto. Segundo la percusión corporal. Es decir, ahora mismo podemos dar un concierto de percusión corporal los que estamos allí. Pero el tercer paso, o sea, la tercera fase sería hacer música con objetos. Y a mí lo que me gusta es hacer música con objetos domésticos, de los que tenemos en casa, de los que nunca nos hemos parado a pensar, ¿por qué no cojo esto y hazlo? Inténtalo. Hay mogollendo grupos, aparte de Stom, que fueron un poco los pioneros, que trabajan en esta línea. Ve sus vídeos, compártelos, analízalos, saca las voces, intenta sacar timbres de botellas de distinto tamaño, para que tengas distintos sonidos dentro del sende de botellas. ¿De acuerdo? Y esa es la opinión que yo creo. Y luego, por otra parte, la percusión con los chavales, por lo menos en secundaria, tiene mucho poder. Y es algo muy efectivista, suena desde el primer día, ayer lo veíamos con los libratos. En una clase ya tenéis montada una pelín de a dos. ¿De acuerdo? Bien, con lo primero que empecé a trabajar, bueno, estos son algunos de los objetos que tengo yo de mi labor. ¿De acuerdo? Bien, con lo primero que empecé a trabajar, fueron con cubos. Que estos ahora, pues, cada vez más compañeros me dicen, oye, que es que he ido a un del pintor y me daba no sé cuántos cubos. Adelante. Y dice, o he ido a una fábrica, hay una fábrica de dulces. Y de los cubos que tengo, pasen de la positiva, doctor, los cubos que tengo huelen súper bien, porque son de gelatina de manzana y te los dan gratis. Además es que cuando tú les coges los cubos a ellos les estás haciendo un favor, porque a ellos les cobran por reciclar. No he puesto un impuesto para reciclar para las fábricas. Lo difícil es que te los den ahora porque los tienen que tener todos como cerrados en unos... Ha cambiado la normativa en este sentido. Antes, como los podía sacar más fácilmente, y últimamente, no sé si es por temas sanitarios, no lo sabré explicar muy bien. Si os fijáis, muchos de estos están parcheados. ¿Por qué? Presto mucha atención a los timbres que quiero buscar. Soy muy exigente con esto, muy raro. Me gusta buscar el sonido y hasta que no lo encuentro, no paro de probar con distintas mazas, distintas gomas o distintos parches. Pero estos que veis ahí son alfombrillas de ratón de Ikea. Nada más. Y si os fijáis en otro detalle, es muy importante. Hay unos soportes que tengo ahí que me permiten que estos los puedan sacar a la calle. Es decir, ¿es importante estar en la aula? Sí, pero sentados. Bueno, vale, pero si salimos a la calle ya nos ponemos en movimiento. Ya estamos sacando la música y la hacemos nosotros para otros fuera. Música callejera. ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva, las mazas, o las que trago. Muy fácil, palillos de los chinos. ¿Cuántas veces hemos usado a los chinos y hemos dejado tirados palillos ahí? Pues cogedlos, os los dan gratis. Y cosas tan sencillas como cintas de mostasia. Estas cintas de mostasia son las de... ¿Vale? O gomas compresoras también se dan. Tienen bastan varios nombres. Estas son ahora las industrias farmacéuticas que sobre todo viene de Barcelona. Es más difícil conseguirlas. Porque, lo digo porque tengo primos farmacéuticos allí y me está costando horrores conseguir esta goma. Se consiguen pero a un precio más caro. Pero si no tenéis de esto, estos de neumáticos de los coches os lo dan gratis en las tiendas de retrochitados. ¿De acuerdo? Tan sencillo como ponerse unos guantes, limpiar después el suelo de la cocina y meterlo en una lavadora de 90 grados con amoníaco. Punto. Saca los recortes gratis. Te cuesta la lavadora y las dos horas con agua ultra caliente. ¿Vale? Con estas gomas es como parcheé las mazas estas de para porcutir. Y el otro pues son maquetas que pues que devoran mis chavales. La cinta islante de colores me encanta. Hay un sitio en el sur, en Madrid, muy cerquita del rastro, que tienen de estas cintas muchísimas. Después de cubos lo siguiente que trabajé fue con escobas. ¿Por qué? Pues por stonk. Es decir, es con random, es un clásico del repertorio. Brooms, el vídeo Brooms es un antes y un después de la música con escobas. Y si quiero hacer música con escobas, las que tenemos aquí. Ya está. Esto lo compré el jueves para venir aquí, en juguetos, porque no me cabía la maleta de mano. Me dice una compañera, vete y hazte un tamaño más pequeño para que os puedas meterla. Pues que lo otro lo haces. Y haces una contra, ya tienes tres voces. Y entras una cuarta voz, que es lo que vais a ver ahora en uno de los vídeos. Hace tres años hice Barriendo la Vida, que era un homenaje a Stonk, con un grupo de chavales maravillosos a los cuales quiero. Y bueno, para mí este vídeo fue, o sería, fue un antes y un después en mi música con objetos. Porque no solo era un tema de escobas. También hicimos bolsas de basura y bolsas de papel, percusión corporal y los cubos estos no hablo de cada final. Tenéis el vídeo en YouTube, en mi canal, ponéis Barriendo la Vida y os sale. Esos son mis chicos de Aerostom. El juego es un juego de palabras. Si os fijáis en Aerostom es Soria al revés y Ston, pues los Stonk. Y si os fijáis en la foto, es muy significativa esta foto para mí. Porque estas tres personas representan las tres voces que hacemos y tres maneras de tocar distintas las escobas. Pero eso es probar. Probar suelos, probar escobas, comprar, comprar, comprar. Vais a Ekea, vais a Leroy en Berlín, no me gustan esta, pues compras del supermercado de mi barrio y todo eso así. Y ahora os voy a enseñar un vídeo brevísimo de lo que fue Barriendo la Vida hace tres años en el Festival Intercentros, que es un festival que hacemos varios institutos en serio. Barriendo la Vida Bueno, Barriendo la Vida. Lo difícil no es hacer los ritmos, es ponernos en escena con movimiento, complicadísimo. Cuatro grupos, 17 chavales. Lo siguiente que he trabajado también es PwC. Me encanta. Esto es Mediá de Esteban Márquez, un brasileño de Brasil, que tenemos la suerte en España de que está casado en Barcelona. Increíble. Este gabao, ya hablaría mogollón de él, no puedo, remito las actas y que toméis nota de este señor porque es mi amor musical, os lo prometo. Tan sencillo como el PwC que nos enseñaron ayer, pues lo que pasa es que en mi caso no es soplado, sino que es percutido. ¿Con qué? Algo que tenemos todos en casa. Y si no, vas a la piscina que hay mogollón de chacras. Las piscinas olvidadas que te las dan gratis. Gratis. Eso te hace el amigo del socorrista. ¿Vale? Y con esto se percute. Si son lisas, no lo he hecho mejor. Lo que tengo ahí son dos octavos cromáticas, PwC. Esto es del año pasado. Esto es el de PwC. Lo que me costó fue el mueblecito de froncar. Que de Capricho a un carpintero me costó una pasta. Pasa, por favor. Aquí tenemos percutores. Las pargatas, las chanclas que os digo. Y las más grandes son raquetas de pádel, de tenis, que les pongo aislante de las colchonetas de calón. Y vienen cintadas de cinta americana. Vais a ver el resultado como suena. Y el resultado es el siguiente. Es una versión de Michael Jackson del Festival Intercentros del año pasado, recién a diciembre. Y el resultado es el siguiente. Alumnos del tercero de la ESO de la que he pasado. Lo tenéis en mi canal de YouTube. Facilísimo. Facilísimo. Solo tienes que coger el dedo y cortarlo. ¿Los tubos los afinaréis en clase o los afino yo? Los afino yo. Con mucha paciencia. Había hablado con los vibratorios de cómo afinar. A veces tienes que coger hasta una lija para una coma. Pero hay que afinarlos bien. Los grandes es facilísimo. Es decir, en tonos muy bien grandes, el error es mucho mayor que los tubos pequeños. Por la física. Sí, no me importa que te preguntéis. ¿Qué me llevas a preguntar? No, no, no. Digo las botellas. Ah, sí. Vale. Dime. ¿Las en YouTube cuál es? Machado Musical, igual que mi cuenta de Twitter. Pero tampoco le doy mucha caña. Quiero hablar de la zapatilla. O sea, botellas. Esto lo aprendí de arreglaje. Un profesor Orff, no sé qué nacionalidades, pero trabajo mucho en Sarpurgo. Si os fijáis aquí tenemos un ensamble de botellas de Solán de Cabras y los de Solán de Cabras no lo saben. ¿Por qué? Porque tengo la de 33, la de 50, la de 75 y la de 1,5. O sea, ya tengo su plano contra el tono y bajo. Punto. ¿Qué hago? Música con eso. Y percuto esos objetos. Lo que me enseñó arreglaje fue aportar la base, la parte de abajo y golpearlas. Y yo cogí sus ritmos y los amorticé y los aproveché para una cosa que hicimos. ¿Esto cuándo fue? Pues con Ring Ball. Esto fue hace dos años. También está en el canal de YouTube. Os pongo un vídeo mucho más representativo y salimos de dudas. Vale, otro de los objetos que he trabajado, balones. Si lo hacéis es complicado o no, complicadísimo. Aunque los chavales hagan balomano, baloncesto, fútbol, botar balones, la física es realmente complicada. Aparte de que siempre tienen que estar infrados, no, muy inflados. Hacer ritmos básicos de negras puede ser asequible. Y buscar otros timbres con los balones, como por ejemplo poniendo un periódico en el suelo, ya tienes dos tonos, pum, pa, pum, pa, pum, y botas el balón. A los críos les encanta. Pero sacar ritmos con balones, la experiencia que yo he tenido en baloneando, que solo ha sido una vez, me resultó muy, muy, muy difícil. Os recomiendo que se viva de los Harlem Globetrotters con Stone, la cosa más absoluta. Es una cosa universal, galáctica. No tengo calificativos para... Os lo recomiendo. Os voy a poner brevemente a mi chico Rimbols, estos son de hace dos años, de Canto Coral, y lo que hicimos es un certamen que hace el Ayuntamiento de Soria para los jóvenes, certamen de creación joven. Otro vídeo y unos segunditos para que veáis el resultado, creo que mucho más interesante de que tú jugaron. Vale, son dos compases de cuatro, no tiene más. Pero alargas, alargas, hace voces, ostinatos y los tiras, y lo juntas con otras cosas. Si os fijáis aquí también, utilizo mucho los timbres. ¿Cómo lo hago? ¿Balón de básquet? Balón de mini básquet. ¿Balón de balón mano? Balón de mini balón mano. ¿Qué compras unos en Decathlon? Pues vas a Sprinter y compras otros distintos, y así lo juntas. A partir de 6 euros tenéis balones súper baratos para hacer música. Lo que sí os recomiendo, si hacéis balones, que tengáis un compresor de aire muy cerca, porque os vais a hartar a entrar balones. Y luego, muy importante, la tímbrica del fuego. Si tenéis abajo compañeros que dan clase, un poco chungo. El último de los proyectos, grandes proyectos que he trabajado, ha sido este. Contenedores. También está mi canal, en mi Twitter. Si ponéis Rolling Containers, os salen mis chavales que los quiero un mogollón. Vamos a ir con Pedro, vamos a juntar los festivales, que va a ser Festival Intercentro, los festivales que van a Sonora, y vamos a viajar. Y esto es bueno, porque lo que haces es una educación musical. Yo había visto un vídeo de estos en un YouTube, porque quiero hacer esto. O sea, quiero hacer esto, pero ya. O sea, que lo tengo que hacer. Y en Soria, para vino y para mano, lo conocemos todos. Y el señor de la basura, resultaba que daba iteringo y tal, y le gustaba la música, y había elecciones en algún momento para presentar un proyecto, y salió adelante. Y le dije al señor, quiero 18 contenedores. Y había robado muchos contenedores en Madrid, porque en Madrid los contenedores están en las calles. Y al final los hicimos por los más grandes, porque no es de dos ruedas, pesan unos 14 kilos, 15 y 50, y son de 120 litros de capacidad. Lo bueno es que los chavales, en una de las partes, si subían arriba, hacían trabajo corporal, o hacíamos una tocada con más cacharros y cosas recicladas, y la parte final era una de las que habéis visto en el vídeo, que está aquí, que está aquí en el este, que es el Festival Intercentro. Es mi grupo más querido, somos una familia, ¿verdad? Fálico Andián, gracias. Hasta la parte principal, nos va a poner. Vamos a poner la luchada, aquí, 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 aquí. Y volvemos. ¿Está en la tercera parte? No, 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 no. Este es Interreveía de Soria, el decimo universal del Festival de Intercentros, y bueno, luego nos llamaron Moíles, o sea, te llamaron los del cáncer, te llamaron los del Festival de Otoño, pues pues adelante con todo eso. Bueno, de Rolling Continuous contaré un montón de cosas, lo veis, y si esto me preguntáis o vía Twitter, os quiero contar más cosillas. Otros objetos que sí que he trabajado, pues por ejemplo, bolsas, esto fue embarriendo la vida, la bolsa del pan tenía una de las maletas, o sea, tiene como unos sabores que me gustan mucho. Y por ejemplo, las bolsas grandes, las de 120 litros, las de vuestros alumnos, si son de secundaria mejor, que las inflen, son unos graves perfectos. Y las bolsas de todo tipo de bolsas, las de cereales, por ejemplo, funcionan súper bien. Las de qué, los suelen de una manera y las de generado suelen de otra. Y son bolsas irrompibles. Son bolsas irrompibles. Utilizadlas. Tenéis ya todos los timbres ahí de bolsas. Por ejemplo, cipos. No, 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 cipos. ¿Los veis ahí los cipos? Pues me encanta. Había traído... Hace poco, celebrándome precisamente el 175 aniversario de mi instituto, mi instituto sufre un incendio en el 1740, los cipos y los de historia. Pues me dieron un guión. Y había una parte que era un incendio. Y teníamos que requerir un incendio. Y dices, joder, coño, pues cojo los cipos y cuando se apaguen los cipos se apagan los dos euros. Ya está. Ya tienes un agudo y un grave. Hacer música. Pregunta, respuesta, diálogo, el uno, el otro. Jugad con el silencio y el té silencio, ¿no? El problema es que no puedes hacer dos agudos o dos graves. Pero si no enciendes es maravilloso. En el vídeo de presentación de aquí he hecho una cosa con mis chavales de este año con los que estoy trabajando en este año. Desatascadores. Me encantan. A un euro. O sea, el lunes veis a vuestros trabajos. Chicos, vayan todos con desatascador. El que el martes no tengas desatascador lo va a pasar mal. Le pasa al mismo que al cipo, que es de ida y vuelta. Tienes que hacer un agudo y un grave. Le pasa a ser agudo, agudo, grave, grave. Pero funciona súper bien. Los otros trabajos son superficies lisas. Jamás con agua. Este último número con agua. Que yo lo hago por cierto. Lo hago un peruco corporal que es pum. Ya está. El desatascador es un grupo. Segundo grupo. Tercer grupo. Y el cuarto grupo hace. Y en ese método más grave. O sea, hay como tres o cuatro tamaños de desatascadores que me molestan a hacer una foto buena. Porque luego con el tiempo voy a ir viendo que hay más pequeñitos, más grandes, no sé qué. Unos de casa son unos de por ahí. Otros son de Ikea. Y otros son de Tiger. Que es una tienda que por cierto me gusta mucho y que también he visto aquí en Murcia. Sí. Esto, me encanta. Esto de Tiger este año. Si se percute. Y otro que ayer lo hablaba con los Liberato. Me encanta. Quiero hacer peruco corporal con esto. Yo qué sé. O sea, se me ocurre esto ahora mismo, ¿no? Pero luego hay unas tiendas en Madrid que es Parti Fiesta. Que es una tienda especializada en tiendas de cumpleaños que tienen las ranitas a 18 céntimos. Y tienen un pack y una bolsa que son 25. Se rompen mogollón, eso sí. Pero estas de Parti Fiesta, recomiendo que vayáis a Madrid y os metáis en su página web. Si habéis pedido para el cole para más cosas, globos tienen... Ahí veía a los Vibrato. Globos tienen los que queráis. Y chuches... Y más cosas. La anterior de la anterior. Tengo que ir acabando. Y estos son los cuatro que sí que he trabajado, pero que toco tangencialmente. Más cosas. Pasa un mes. Gracias. Cosas que no he trabajado. Radios de ruedas. Calabazas. En los huertos hay cosas de estas. Y a mí ya es que ya me regalan las cosas. Oye, toma y tal. Pues lo tengo ya aparcado en mi aula. O sea, tengo un poco el síndrome de diógeno, ¿no? Voy acumulando de cosas y cuando se me ocurre, pues las saco. Cartas. Lo mismo. Soprano de norbajo, tal. Y las cerillas. Las cartas las veis ahí, ¿sí? No, adelante no lo tomo. Esto. Hay. Las cartas, que me encantan. Hay alguna que también es de Tiger. Y las cerillas, que quiero meterme con otro con cerillas. Hace poco se me caían unas cerillas al tejado. De esto que vas a sacudir y tal. Y las cogí mojadas. Y vi que las cerillas mojadas son súper bien. En comparación con las secas. Y he tenido dos tiendres distintos. Lo puse en mi Twitter. Es una cosa alucinante. ¿Vale? Con esto no he trabajado. Y quiero trabajar. Siguiente. Botellas. Este botello drogo o como se llame. Esto sí que lo utilizamos en Michael Jackson. Me lo que habéis visto lo que viene aquí. Había una partida. No sé si son mis reyes. O sea, yo he echado que hacían milisando. Y quedaba súper bien. Pero es súper complicado. No me paraba. No me paraba mucho. Llantas. No las he trabajado tampoco. Pero yo las cogí y me manché el mogollón. Y si la goma la metí en la lavadora, las llantas las metí en lavaplatos. Y preparé la de ellos. Esto sí que mancha. O sea, no era el lavaplato de mi lado. No lo hagáis. Tenéis que tener una casa de campo, un apartamento en la playa con esto para limpiarlo. Porque este goma es guarra o no guarrísimo. De suzo. Y luego los globos. Los globos. Que me encantan los globos. Estos también son de partifiesta. Ah, y luego. Recogedores. Esto pronto haré música porque esto, además, me encanta. ¿Vale? Siempre están trabajando muy bien. ¿Vale? Y ahí están. Vale, más cosas. Siguiente día, ¿por qué más? Ah, los dedales. Todos tocamos así. Un día voy a la tienda de la mercería y me dicen pues tengo unos dedales aquí de plástico y de detalle. ¿Qué me dicen? Tiene que ser alucinante trabajar con esto. Abanicos. Me llama mucho la atención. No sé. A partir de lo que comía esto, ¿no? Pues no lo sé. Cucharas. Esteban Márquez, para mí, es el especialista mundial en cucharas. Si no habéis trabajado con él, o sea, lo que hace él, porque además en sus cursos dice, ah, vamos a Irlanda. Y dice, pues vamos a América. Y te hace un viaje por todo el mundo con cucharas de esos países que él está. Y no es que te lo cante y te lo coge, es que además te lo baila. Y te lo hace sentir. Me hace un profesional increíble. Aplaudidores. Tengo por aquí algunos, también de Parque y Fiesta y de estos del fútbol y de los deportes, que me encantan. Son objetos de cada día, que es lo que yo trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos acabando. Festival de Intercentros. Hacemos 11 años este año. Y bueno, hay cosas por Castilla y León. Vamos a crear banda sonora. Lo dejo ahí a par con la idea. Si tenéis curiosidad, pues luego me preguntáis. Y quiero acabar con unas varias conclusiones. Y es, primera gran conclusión. Con negras y corcheas, con sonidos graves y agudos, movemos el mundo de la educación musical. Ya está. Con estos objetos no nos hace falta más. Este video para mí es fundamental. Negras, corcheas. Por supuesto, silencio. El silencio para mí es tanto más importante que esas respiraciones. Y agudos y graves. Ya está. Poneros a hacerlo. Lo que decía. ¿Quieres un club de jazz? Hazlo. ¿De acuerdo? Y pincha a la siguiente. Vale. Esto es lo que os decía. Y luego, intentad buscar, por favor, si queréis trabajar en esto, ensambles. Lo de Solán de Cabras creo que es el ejemplo más claro. O los balones. Básquet, mini-básquet, balonmano, etc. Y para acabar. ¿Qué que haces, amigo, de las basuras? Y rebuscar. Y yo hablaba de los bibliotecas. Las tiendas de los chinos, de los genchinos, son amigas nuestras. El Herói Merlin, el Ikea, todo ese tipo del Taira, etc. Por último, os he puesto una diapositiva de las tiendas de Madrid. Tengo una ruta de tiendas de cacharros. Y la hago tanta cabeza. Voy a Madrid, la hago. Que es la última diapositiva que voy a compartir con vosotros. La subiré. Empezamos. Sí, sí. A ver, esto choca a la derecha. Fuencarral. Malasaña a la izquierda. ¿Vale? Y esto empieza en Quevedo, arriba, la estación de metro. Tú sales a la estación de metro y bajas tu foncarral hacia abajo. Y eso he puesto las tiendas donde siempre voy a Madrid. A veces no compran nada. Da igual. Pero siempre tienen cosillas donde puedas coger cosas. Y por último. Estoy muy contento de haber venido aquí y compartir estas cosas. Y gracias a, pues, a conducterte. Le doy las gracias a Mauricio por... Pero llegué aquí el primer día y vi que había muchos Mauricios. Y muy buenos todos. Esto creo que es como muy importante que compartamos. Es el norte, sur, sur, norte. Y me encanta la alegría que hay en el sur y en Almería también. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con la siguiente compañera. ¿Vale? Tengo que decir que la estaba buscando. ¿Lo digo? Sí. 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 Y buscaba un chico. No sé por qué yo creí que era un hombre de chico. Pero luego nos encontramos anoche. Os presento como ella quiere presentarse, pero luego os cuento un poquito más. Bueno. Bueno. Tamara Arán García se diploma en 2005 en Tecnología Musical en la Universidad de Santiago Compostela tras la estancia de un año en la Universidad de Caldova de Praga. Dos años más tarde se licencia en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Salamanca. En el 2008 comienzan sus estudios en el posgrado de la Universidad de Santiago Compostela dentro del programa de Doctorado en Música de la España Contemporánea presentando el trabajo de investigación, la labor de José Filgueira Valverde en diversos ámbitos de la música, folclorismo, medianismo y activismo musical, por el que obtiene su diploma de estudios avanzados. Yo puedo decir de ella que nos encontramos anoche, vino ella a mí y estuvimos hablando un ratito y fue muy interesante conocer su trabajo de cómo a través de la música trabaja un montón de valores e intenta llevárselo a su tierra y a su cultura dándole un valor añadido a su lengua y la pone de relevancia. Vamos a dejar que ella cuente su trabajo. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quería dar las gracias al UNIT por haber aceptado mi propuesta para este congreso. Y, bueno, esta comunicación versa sobre una experiencia que vengo desarrollando en mi centro a lo largo de cuatro años. Este ya es el cuarto curso. Y es la adosión de canciones de éxito para integrar las lenguas. Y es que la realidad escolar que viven los centros escolares gallegos respecto al desarrollo de las competencias lingüísticas tanto en gallego como en castellano es muy diversa, ya que los centros rurales mantienen un equilibrio entre las destrezas en castellano y en gallego. Pero los centros de ciudad, en su inmensa mayoría, presentan grandes dificultades en el desarrollo de la lengua gallega. E incluso algunos no desarrollan la competencia lingüística en toda la etapa de primaria. Entonces, como maestra de música y coordinadora del equipo de normalización de la lengua gallega, era un problema que debía subsanar. Así que intenté desarrollar unas actividades mediante la música. Los equipos de normalización lingüística comenzaron a funcionar durante el curso 1990-91, como respuesta a la ley de normalización de lingüística aprobada en el 83, en la que se señala el objetivo de compatibilidad lingüística. En el nuevo decreto de 2007, la meta principal es la potenciación del idioma. En esa diapositiva, podéis ver en el primer mapa de Galicia, cuanto más oscuro es, es donde más se utiliza la lengua gallega. Podría parecer que existe un equilibrio entre ambas lenguas, pero en el segundo mapa, cuanto más oscura está la zona, es donde mayor gallego y concentración de gente hay. Entonces, ya podemos ver que en las zonas más pobladas es donde menos gallego se usa. Y luego, en la tercera y última, en las zonas oscuras, es donde mayor gente vive. Es decir, que cuanto más mayores viven en las zonas más rurales y hablan gallego. Entonces, pues, está claro que la lengua vive una concepción. El centro en el que se lleva a cabo esta experiencia es el CEIPSADO en Amoledo, que está situado en las afueras de la ciudad de Vigo. Es un centro de educación infantil y primaria y la mayoría de los niños de este centro son del centro de la ciudad. Se desplazan hasta las afueras en autobús. Pero es importante destacar el alto número de alumnado extranjero, que supone más de un 70%. Dentro de esta cifra, incluyo a aquellos de madres y padres de fuera, que aunque sí que es verdad que los niños nacieron en Galicia, su vinculación con el idioma y con la cultura es muy reducida. Y por otra parte, el alumnado cuya lengua materna es en galego es el 3%, que es muy bajo. Y además estos acaban relegando el uso del galego al ámbito doméstico. Esto supone una clara degradación del idioma. En los referentes al profesorado, contamos con 14 maestros dentro del claustro. Entre los que somos definitivos y formamos parte del claustro, hay grupos muy diferenciados en los referentes al uso de la lengua gallega. Y son los gallego-hablantes los que se comprometen de un modo mucho más alérgico con las actividades de dinamización. Este proyecto nace en el seno de este equipo de normalización lingüística y su objetivo es proponer actividades que incluyan el gallego como herramienta vehicular. Como coordinadora del conjunto y maestra de música, decidí incorporar, entre otras actividades, aquellas que aunasen objetivos lingüísticos y musicales, como una manera de rentabilizar esfuerzos, hacer que estas propuestas ganasen en relación de contenidos en coherencia. Para poder mejorar la competencia lingüística del alumnado, era necesario programar las actividades que erradicaran los prejuicios sociolingüísticos. Y para ello debía de hacer cambios escolares para buscar dentro de sus gustos lo que más les motivara. La idea de versionar canciones surgió por un gusto personal de crear interpretaciones propias. Y en el curso 2012-2013, el éxito de Garnia Style tenía a los pequeños trotando de un lado a otro del colegio. Y fue entonces cuando decidí reinterpretar la canción. La nueva letra pretendía describir un poco el estilo de vida gallego, utilizaba frases íntimamente relacionadas con el centro, porque el Seip Sardoma-Moledo se encuentra entre el barrio de Sardoma y el distrito de Moledo. Y entonces el estribillo, que ya lo traduzco directamente, es desde Sardoma hasta Moledo, no sé si vas o si vienes. La propuesta de versionar esta canción se recibió con gran entusiasmo entre el alumnado de quinto de primaria, que era donde impartía lengua galega, además de música. Ellos fueron los encargados de interpretarla en el festival de Navidad. Y dada la mala sonoridad del espacio donde se iba a llevar a cabo, decidí grabarla previamente. Y mediante unos conocimientos básicos de Garas Van, pues le hice las voces. El resultado de la versión de la canción fue también un éxito en el centro escolar. Y tras esta inesperada avalancha de entusiasmo, decidí sumarme a la moda de crear mi lista, donde cada alumno de quinto tuviese por su momento frente a la cámara. Pero las condiciones del equipo audiovisual del centro hizo que la calidad de la imagen pues fuera muy mejorable. Voy a poner, nada, solamente unos segundos del vídeo. ¡Galicia! 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 No obstante, haciendo un recuento de la eficacia del proyecto, podemos destacar unos puntos fuertes y otras propuestas a mejorar. Entre los positivos, pues encontramos una disminución de los prejuicios sociolingüísticos frente al uso de la lengua gallega. Y además que el alumnado se interesó en los procesos de grabación sonora. Además del reconocimiento por parte del resto de los profesores. ¿Puntos a mejorar? Pues sería la implicación del alumnado en la creación de la letra y, bueno, muy necesario mejorar la calidad en el vídeo. Pues tras trazar estos nuevos objetivos, en el curso 2013-2014, los alumnos de sexto, que eran los mismos que el año pasado estaban en quinto, deberían crear una letra completamente nueva. En esta ocasión decidimos utilizar la banda sonora de Bruno y Villán favoritos. Y así planteamos como un happy gallego. Digo como un porque ledo no significa feliz, significa contento, pero nos encajaba perfectamente. Y esta era la premisa que le dimos a los alumnos, que cada vez que cantasen happy, ellos tenían que traducir, digamos, a ledo. Esta era, por lo demás el tema quedaba abierto. Para el proceso de creación de la letra tuvimos la suerte de contar con un obradoiro de composición preparatorio que ofrecía el Ayuntamiento de Vigo durante unos meses antes de nuestra propuesta. Este es un obradoiro de creación de regueifas. Las regueifas son unos cantos populares gallegos de carácter improvisado, interpretados a modo de discuta. Tengo que decir que es un taller que les gustó mucho. A lo largo del curso estuvieron haciendo regueifas y trabajaban la lírica, la oralidad, el ritmo. Y os voy a poner, nada, unos segundos del vídeo, pues para que podáis escuchar un poco como es el canto y lo mismo que se me ha pasado. ¡Gracias! 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 Bueno, nada, simplemente son unos segundos de ejemplo. Bueno, pues, tras comenzar a trabajar el estribillo, pues mi sorpresa fue que al cabo de unas breves vacaciones, una niña me trajo una letra completamente, bueno, completa para esa canción, que es esa imagen que veis ahí, y para grabarla decidí extender el proyecto, no solo hacer partícipes a los alumnos de sexto, igual que para el vídeo, en el que formo parte, pues, la mayoría del alumno. E incluso, pues, algunos profesores también formamos parte del vídeo, pues, bailando. Y, dentro de este grupo, formábamos parte de un subgrupo que creó actividades para conmemorar el Día de Letras Galegas, que celebra el 17 de mayo. Y fomentamos la utilización de la lengua gallega. Y, además, lo que hicimos, pues, fue crear un estreno escolar de esta canción. Más feliz, yo no puedo ser. Un beso, ¿dónde puedo estar? Yo quiero ser un featured aquí. Pues, lo que digo, ¿sabes? modelos de esta canción. Y, además, lo que hablo en bl assurance de esta canción. Más feliz, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quiero estar aquí? Son las preguntas de esta canción, Sé, conенный. Entonces, código cabe teoría escolar conmigo, P sollalude puedenituir esta canción. Est Lipos. Bueno, pues las redes sociales también nos ayudaron a difundir este material, el mismo día del estreno ya estaba subido a Youtube y los padres y madres del centro también quisieron añadirlo en su blog, así como el portal de la Llego de Educación o los maestros de música de Galicia. Y además de la publicidad que nos daba el propio alumnado enseñándolo a sus familiares y amigos, el trabajo se difundió mediante cadenas de mensajería instantánea cuyo origen desconozco. Pero lo más motivador de este proyecto fueron los elogios de otros compañeros y otros centros que inspirados por esta versión se aventuraron a realizar sus propias adaptaciones en el siguiente curso. Y es interesante tener en cuenta que ninguno de estos compañeros eran maestros de música, pero utilizaban la música como una herramienta multidisciplinar para trabajar objetivos lingüísticos. A día de hoy, el trabajo de Llego todavía continúa dando sus frutos, ya que podemos considerar que la cadena de difusión aún no ha concluido. Y es que un centro de vivo, del centro de vivo, ha utilizado esta versión para el festival de Navidad de 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues al año siguiente, quizás pues un poco embriagados por el éxito, pues decidimos crear un cambio de letra que tratase los miedos del alumnado que cambiaba de primaria para secundaria. Y en esta ocasión utilizamos la canción de ABBA de Mamma Mía, porque habían realizado los alumnos una serie de danzas para el festival de Navidad. Para realizar la nueva letra se organizaron en pequeños grupos y el trabajo final se formó con partes que ellos mismos habían creado intentando dar una coherencia general y que no se notaran, pues las manos por las que iba pasando el proyecto. Pues pongo... nada, un segundo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues atrás este trabajo también tenemos unos puntos fuertes y débiles de esta propuesta. Lo positivo es que se incorporan mejores en la edición del vídeo, ya que es una cámara estática, tiene más dinamismo. Además, aunque no se pueden apreciar en esos segundos, los trajes de los alumnos le hagan más alegría al conjunto, porque lo grabamos en época de carnaval. ¿Y aspectos a mejorar? Hay que evitar reciclar, que a veces es bueno, pero en este caso no fue muy positivo, porque después de ensayar tantas horas los bailes, los niños nos encontraron receptivos para hacer un cambio de letra. Y es que además era una canción que no les gustaba y no lo supe hasta el final del proyecto. Y ellos preferían unas canciones que estuvieran más de moda durante esos meses para poder versionar. Y además ese estreno público del vídeo, porque se presentó en las aulas y no se le daba la misma importancia. Durante este curso, pues decidí un poco aprender de mis errores y bueno, les di a elegir la letra que ellos querían versionar. Veis ahí en la imagen de las papeletas y fueron ellos que decidieron crear la versión de Hey Mama de David Kietan. Y también les dimos a elegir el tema y tras varias propuestas decidí decantarme por Hey Vigo, porque el año pasado habíamos trabajado en una unidad didáctica sobre el centenario de la Sociedad Filarmónica de Vigo. Y después de esa unidad, los alumnos acabaron viendo con recelo el esplendor que había sufrido Vigo en años anteriores y el destrozo que presentaban en la actualidad, bueno, en la actualidad tampoco es para tanto, pero bueno, que sufrió en los años 70 a causa de la especulación urbanística. Por lo tanto, esta me pareció una ocasión perfecta para que se reconciliaran con la ciudad y que valoraran los elementos que todavía poseen. Y aunque nos encontramos en el proceso de creación de la letra, quise grabar unos segundos para que lo pudierais escuchar de cómo va a llenar. Esta es la hora de desembarcar, ver Vigo entero, coñecelo e disfrutar, ver o monte do castro, principe tamén, ahí hay moita xente que baila a cantar. Vigo entero, andatemos en este monte con esas que estamos orgullosos, por ejemplo, unas ruinas y un castelo de pocos años. Bueno, y ya como conclusión, después de estas tres propuestas y una nueva encamino, los objetivos han ido cambiando de puntos fuertes, débiles y diciendo lo más relevante que la comunidad educativa disfruta con estas propuestas, ya que la asignatura de música se valora y se disfruta y los ejercicios sociolingüísticos van siendo erradicados. Aunque no abandonamos el proyecto, a pesar de que dejamos del entusiasmo de los alumnos, creemos que esta debe de ser una carrera de fondo en el que las actividades aisladas no tienen cabida y se puede llevar a cabo a pesar de las dificultades que en un principio se puedan encontrar. Muchas gracias por vuestra atención. Es que supueña, además le sobra tiempo, que nos viene muy bien. Bueno, cuéntate, se va preparando el siguiente. Bueno, Pedro, vamos. Pedro García Muñoz por el que tengo Espera aquí, logística Pedro García Muñoz estudia banisterio por educación musical en la Universidad de Castilla-La Mancha Con él tengo en común que somos los dos profes superiores de clarinete pero él después sigue estudiando Así que, licenciado en Historia y Ciencia de la Música además, el año 2014 es musicopterapeuta por el Instituto Superior de Estudio Psicológico de Madrid Actualmente ejerce de profesor en el colegio concertado Nuestra Señora de las Mercedes de Tararcón, Cuenca con niños desde primero hasta cuarto de la ESO A esta experiencia le doy añadir seis años Uy, perdón, que me había... ¿Qué? Bueno, su padre es de los 20 años de experiencia en el mundo de la animación la fisioterapia, la musicoterapia actividades juveniles con todo tipo de colectivos a lo que se le suma publicaciones y colaboraciones en diversas jornadas Quiero destacar de él que lo que más me ha llamado la atención fue su foto del Twitter en la que se le veía esta camiseta que tenía yo mucho interés en ver que tiene en el coche muchas rices y no sé por qué lo dice y el logo que lo hizo su alumnado cosa que para mí demuestra mucho del concepto que tiene de sus niños y niñas Así que, Proye, presenta tu proyecto Bueno, hola a todos Gracias Lo primero a Mauvicio Bueno, Mauvicio porque es con el que nos hemos mandado e-mails y tal pero bueno, aquí tengo a Mar y a todo el equipo fantástico y sobre todo por la por la iniciativa del Congreso ¿no? A mí me... Yo tengo una familia desde hace... Bueno, tengo mi familia, ¿no? Mi mujer, mi hijo, este o otro pero encontré una familia en Crea la Banda Sonora de tu Vida no sé si conocéis el proyecto Somos una familia y aquí estoy encontrando otra Me parece que estamos haciendo mucha fuerza y tenemos que seguir haciendo más Bueno, lo que voy a tratar de hacer es no solo contar mi proyecto súper rápido porque sabéis que pues bueno, todos trabajamos mucho y contar aquí en 20 minutos lo que hacemos es bastante complicado Lo que voy a intentar hacer es ir al medio de la cuestión que para mí es más importante porque si yo preguntara de dónde partimos cuando trabajamos por proyectos o cuando trabajamos en el aula para mí la respuesta sería la tenemos muy cerca partimos de nosotros mismos ¿no? Entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿cómo estamos? Voy a ponerles un vídeo, ¿vale? Empezamos Tengo muchas veces esta situación de agobio alguna vez o nos pasa todos los días o nos pasa alguno a la semana Bueno, al final vemos como el profe sale, ¿no? Era un compañero de sociales bailando con un musical uno de los primeros musicales que ahora hablaremos ¿cómo estamos? ¿cómo nos encontramos cuando entramos al aula? Me gustaría que cerrarais los ojos e intentárais tener esa situación ¿vale? Vamos a imaginarnos justo el momento antes de entrar al aula me imagino que los de secundaria tendrán un poquito más de agobio normalmente que los de primaria Vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar ponernos en ese punto ¿vale? 10 segunditos Cerrar los ojos aunque creo que esto va a ser peligroso Vamos a imaginarnos en ese pasillo en el pasillo de nuestro centro estamos a punto de entrar a clase bien y entramos a clase esa es la sensación con la que quiero que partamos ¿vale? bueno, podéis abrir los ojos no tenemos tiempo ¿cuál es esa sensación? para mí es lo más importante el trabajo por proyectos empieza mucho muchísimo antes de empezar con el proyecto para mí no vamos a trabajar mañana en un proyecto no, espera ¿qué necesito yo antes? tener haber aprendido y haber sido para poder comenzar con un proyecto para mí yo además me cabreo últimamente en el aula porque para mí el proyecto el tema de proyectos es algo muy muy serio la palabra vínculo tiene que estar cada vez está más de moda la inteligencia emocional y es que para mí vamos he visto he visto la luz necesitamos tener un vínculo positivo con nuestros chicos y necesitamos que ese nivel socioemocional que vivimos en el aula tanto el profesor por sí mismo el alumno como está en nuestros chicos lo habéis preguntado me imagino que muchos de vosotros lo haréis vale estoy generalizando quizá nos debamos de meter con otros profesores en una música ¿cuál es el vínculo profesor-alumno? y los chicos con nosotros ¿cómo están? ¿están contentos de que tú vengas a darles clase? ¿y ellos cómo están? pues bueno hay dos conceptos grandes este está acaba de empezar a sonar yo lo conocí hace poco competencia emocional docente ¿no? tenemos que ser competentes a nivel emocional dentro del aula y si no lo somos tenemos que conseguir herramientas para poder serlo y entrar con energía positiva ¿vale? estamos educando y luego las famosas dinámicas de grupo que quien haya trabajado en el mundo de la animación es fundamental yo bueno entre en el yo creo que de la educación no formar campamentos centros sociales y todo esto claro en clase tenemos grupos de alumnos que hay que dinamizar y dinamizar me refiero que hay que conocer dinámicas de grupo de presentación hay que conocer dinámicas de grupo de colección etcétera 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 ¿vale? y me parece increíble que eso no yo creo que ni se nos menciona en la carrera bueno y poco a poco una vez que partimos de esa sensación inicial de cómo estamos de empezamos a trabajar al grupo poco a poco en las actas escribo un artículo donde vienen dinámicas y un poquito esto más amplio para ver cómo podéis plantearos iniciar o sea empezar esta es mi versión esta es mi idea mi forma de leer las cosas por cómo soy y quién soy después tenemos que saber lo que es el trabajo cooperativo el trabajo cooperativo es la metodología para organizar los grupos de clase inicialmente cuando tú trabajas por proyectos si llegas a hacer un gran proyecto son muchos esos trabajitos cooperativos que tienes que hacer después antes de empezar a trabajar en un gran proyecto o iniciar con un proyecto tienes que probar con pequeños proyectos temporalizados pues un mes un trimestre Problem Basic Learning no sé si lo conocéis pero bueno es una herramienta fabulosa para antes de empezar a trabajar por proyectos emplear ese trabajo cooperativo y iniciar bien y después de un largo camino que viene dado principalmente de cómo somos cómo estamos qué hemos estudiado y lo que nos falta llegamos a un proyecto mi proyecto se llama Proyecto Mueca empecé en el 2010 y qué pasa que cuando empiezas te tienes que poner el traje gran todo metodología un grupo de chicas me plantearon hacer un musical eché horas muchas por las aires con ellas ellas también y bueno preparé yo todo yo preparé las coreografías yo hice una versión de la Mueca que era porque estaba saliendo en la serie de Fisgue y Química querían hacerlo ellas también bueno me difrase de ese estilo y yo era un poco el narrador para tirar para tirar del carro de ese teatro musical ¿no? 2011-2012 es el vídeo que habéis visto antes nada más trabajar con las chicas me di cuenta de que eso tengo que meterlo en mi programación sí o sí entonces me lío la manta de la cabeza y nada más empezar el cuarto de la ESO le digo chicos tenemos que este año vamos a hacer un musical ¿os apetece? sí pues vamos para adelante entonces ya me empiezo a probar a quitarme del medio yo no conocía nada de nuevas metodologías ni de proyectos ni de cooperativos ni nada pero bueno el verano de 2012 hago un viaje a Norwich coincidiendo esto es Cambridge coincidiendo con que Marco Marco Antón de la Osa que no sé si está por aquí hacía las primeras cordales de diáctica de la música en Cuenca ¿vale? me invitó porque bueno el título de mi ponencia era los ejemplos de motivación en el aula y ahí fue donde dije bueno no puedo ir a unas jornadas con no tengo absolutamente nada ¿no? tuve que empezar a pensar realmente de manera teórica qué es lo que estaba haciendo ahí nació el nombre en Cambridge es que es romántico nació el nombre de Mueca Mueca significa el musical para educar por competencias en el aula cursos 2012 13-14 para mí son cursos puente que me llevan al 14-15 empiezo a conocer las nuevas metodologías que necesitan a dar formación en mi colegio yo amplío ¿vale? y llegamos al curso 2014-15 que es el fijaros han sido 5 años luchando y probando y intentando darle forma a esto que es lo que os voy a contar vale bueno vamos a ver todo el desarrollo el objetivo principal del proyecto es reforzar las competencias de carácter socioemocional el objetivo la excusa es que ellos tienen que crear una compañía de arte musical y organizarse para dar forma a un musical a mí me dicen ¿tú conoces Loba? como si conocéis Loba el proyecto Loba es que el mío se parece tiene cosas yo me lo encontré a mitad del camino cogí herramientas suyas bueno Loba es Loba y cada uno de nuestros proyectos es vuestro proyecto tenía que las cosas hacer musical organizarse y hacer todo absolutamente ellos para ir a la auditoría ¿qué pasa? que si yo quiero reforzar sus competencias de carácter socioemocional tengo que no puedo hacerlo un año y ya está lo hago en tercero suben los niños a la sexta de primaria y suben a cuarto de la ESO y lo hacen nada más que empezar el año hola chicos bienvenidos al proyecto el desarrollo del proyecto o sea lo que sería punto por punto todo lo que hago a lo largo de un año está aquí resumido vamos a ir viendo rápido para uno de ellos explico el proyecto firmar un contrato le ponen nombre a su compañía hacen una solicitud para capaz de las tareas las normas piensan qué tareas van a realizar evalúan evalúo yo el guión los bailes la música ha decorado un vestuario bueno vamos a ir viendo punto por punto rápido empiezan a trabajar ellos solos sentados en el aula y a pensar me comprometo yo a apoyar al grupo a no salir nunca del proyecto a solucionar las cosas a través del diálogo y a cumplir de la mejor manera mi papel fin o mal no podemos ahora van a tener los exámenes yo no sé no sé lo que son los exámenes el sistema de educación en una imagen mirad esto es de Albert Einstein no sé si la conocéis todo el mundo es un genio pero si juegas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol pasará el resto de su vida teniendo que es un guillot esta yo creo que es la clave de la educación y de la educación por proyectos por eso yo como cada uno de ellos es distinto le pregunto qué responsabilidad quieren tener si quieren ser el director de la compañía el coordinador u otro qué es lo que más le gustaría hacer aparte de la responsabilidad hay como 6 bloquejantes músicos no las tecnologías publicistas decorados vale ahí eligen 3 y luego en el escenario donde quieren estar delante un poquito más atrás o casi sin hablar vale pues bueno esto lo rellenan tras pensar qué tareas tendrían que hacer a lo largo de todo de manera individual empezamos el trabajo de un grupo y aquí es donde os digo que yo lo que utilizo de base es el trabajo cooperativo piensan las tareas que tienen que hacer y luego además las organizan este es el primer trimestre la tablita del primer trimestre me vais a permitir he traído unos libritos que ahora me ha agradado a lo mejor si me ayuda los va a repartir hay 12 libros para que le vayáis echando un vistazo son los libros que ustedes han hecho que ellos van siguiendo bueno lo vais viendo si es un poco lo que he conseguido hay que seguir dándole forma bien esta es mi aula estos son los grupitos de cooperativo como veis hay tarjetitas que ellos se colocan son los coordinadores secretario diario de equipo tiempo y material las cartulinas de detrás ahora las tenemos son planificación bueno ellos ponen la norma que vamos a ver a los alumnos de tercero la chica está enfadada la chica está enfadada y una chica está enfadada las normas las puse después de empezar eso no lo podemos hacer bueno ellos son los que hacen absolutamente todo estos niños después del enfado les dije tenemos que poner unas normas todo esto hay que evaluarlo he creado una ficha de tareas donde marcándoles objetivos a corto plazo de las tareas que tienen que ir haciendo las van evaluando a ellos mismos y al grupo bueno lo que conseguimos con proyectos es no solo evaluar el nivel curricular oficial sino que además yo le doy mucha importancia a la conducta y a la responsabilidad vale bueno ellos mismos son los que crean el guion dependiendo pues en tercero dependiendo del curso que cada año voy teniendo van adaptando el cuento o este año por ejemplo lo han creado ellos empiezan a colaborar ya los profesores de lengua me ha costado muchísimo pero están empezando a entrar muy despacio pero están empezando a entrar vale y según van subiendo pues lo van creando los de cuarto lo hacen ellos solos este año va sobre el bullying bien aquí tenéis el grupo de guionistas de un sexto el año pasado detrás está la cartulina que os decía si veis tiene posis pequeños esa es la programación van avanzando en un casillero en una cartulina según van pasando los días y los van viendo cuando tienen que llegar a finalizar esa tarea vale planificación fundamental bueno vamos a ver como esto es un día que yo entré al salón de actos vamos a ver algunos de tercero de primaria y esto es lo que consiguen ellos solos no hay ni trampa ni cartón ya no lo sabemos de memoria ya no lo sabemos de memoria cancina como llevo yo con la cámara se pone de prota bueno otro de los descubrimientos y esto es indagando en google a ver como funcionaba la empresa google aquí vamos a ver la reunión que la reunión que hacen todos los días antes de empezar vale este es el grupo de baile de sexto uno de los dos grupos que hay y siempre antes de empezar se sientan piensan que van a hacer ese día ese es el aula de tecnología pues me voy colando en todos los sitios del colegio porque es imposible trabajar en un proyecto con música en un aula que necesita más espacios la música pues bueno la música están enseñándose traer el instrumento los músicos que tocan instrumentos de verdad entre comillas porque después de las conferencias de este año cualquiera dice instrumentos de verdad Jorge me puede matar vale bueno se equivoca el flixcorn esta melodía la compuso él la gravedad que se quiera el curso al final además se comprobó un flixcorn nuevo y de su razón y no se equivocaba ni nada pero fijaros que curioso que este niño ya está en la ESO y este año es un proyecto donde también tiene que crear y dice que no sabe componer y es esto el primero de la ESO yo creo que la ESO de verdad no sé qué está pasando bien bueno aparte de eso hacen todo tipo de sonidos con instrumentos raros y todo esto hay los silófonos el platillo el piano pero bueno se organizan ahí como una orquestilla bueno decorados y vestuarios también lo hacen todos ellos fijaros ya están apareciendo lengua inglés, francés educación física lengua y qué más y la que más quiero es a la de plástica que el año pasado me hizo esta maravilla de decorados son unas setas gigantes bueno una pastada veis como ellos solos los de cuarto de la ESO hacen como el diseño de sus vestuarios ese es el armario que tengo ya en tecnología de plástica bueno maquillaje también se lo hicieron ellos el año pasado de cuarto este es el folleto que hicieron ellos solos de cuarto y este es el que hizo la niña de tercero y como lo hizo también le dije haz el de los otros tres musicales y hizo el cartel de todos nuevas tecnologías fundamental página web de petidos van subiendo van haciendo blogs van haciendo wix redes sociales vídeos montaje este año he metido la play en el aula es muy largo de contar y no tengo tiempo la playstation aquí está el twitter que tiene la compañía los decorados bueno aquí cuentan van contando la ruedadura del año como van a hacer y como lo van llevando y todo esto hay que medirlo porque si no no tiene sentido saber si está funcionando si les está ayudando entonces les paso un cuestionario donde les pregunto con quien les gusta trabajar como se sienten dentro del proyecto y todo esto aparte si estáis viendo los leíditos por ahí van poniendo semanalmente como están como se sienten y después de la tarea como se está sintiendo dentro del proyecto todo esto salen tablas salen gráficas los promedios del año pasado sobre 5 4.4 4.3 4.6 cuánto crees que el proyecto puede ser positivo para ti sobre 5 4.6 parece ser que va funcionando estos son los datos vuestras son las conclusiones esto es un programa de televisión no se puede seguimos porque aquí está la clave tenemos que cambiar el chip y no ser profesores de la clase clásica de siempre tenemos que facilitar esto viene de la terapia de la musicoterapia pero es que además tenemos que saber y conocer cómo si se encienden los juegos apagarlos y si están dormidos encenderlos 8.5 de la mañana el salón de actos congelado porque no encienden la calefacción y mojitas y había que activar bueno aparte hay que tener yo creo detalles con los chicos esto es la actuación antes o sea la mañana justo de la actuación yo madrugué muchísimo y me fui a a clase de los alumnos de cuarto de la escuela puse un cartel y una frase para cada uno de ellos no toda la misma cada uno pues tuve que hacer todas estas yo creo que tenemos que hacer muchas cosas de estas el vínculo tiene que ser un poquito más fuerte dentro de la una para que todo funcione entonces ellos luego te lo agradecen pero no te lo agradecen cara a cara te lo dicen por Twitter el mejor profe fabuloso todo es a mi hijo que te quiero y todo desde que estoy casado tengo un hijo y es joven bueno y cuando todo funciona y el recuerdo socioemocional dentro de clase comienza a dar su fruto la empresa yo siempre le digo que son empresas pues va creciendo ¿no? esto es un albergue que tengo un encuentro que hacemos con los de sexto ya llevamos varios años haciéndolo se van a un albergue es genial tendríamos que hacer de estos por eso yo no paro de viajar con ellos más que desde los de cuarto de timal ya saben el sexto se van a ver a la gente en las tablas conmigo a la delbergue a la delgeazo quieren a muestra como eso sí me puso bueno no tenemos tiempo de verlo todo tuve el placer de conocer y trabajar y recibir una de las ayudas del ministerio PROMESE las ayudas para proyectos que se me han quitado por cierto gracias al ministerio de colaborar con Sara Alcalá y Víctor de Cartagena sale de Madrid no sé si la conoceréis bueno pues imaginaros ¿no? charlamos por Skype esta es la representación que fuimos a ver en la Universidad Carlos III que participaban en un concurso preparamos un flashbook en Cartagena estas fotos de Cartagena estábamos súper felices allí y por eso tiro fuego artificial este es el flashbook que hicimos entre los tres centros este es ya en el auditorio cuando ellos vinieron a vernos a Tarancón el ensayo general este es el decorador que gracias al cual quiero a la profesora de plástica casi como a me he hecho cambia todo cambia absolutamente todo bueno no hay tiempo esta es la foto fantástica gracias a todo esto y a empezar a crecer consigues dinero y empiezas a hacer cosas primer concurso de fotografía musical del año pasado estas camisetas que tengo en el coche pues a alguien que le recuerdo las camisetas cuestan a 8 y como decía Jorge qué precio de las cosas y las tarzas a 5 las tarzas a 8 famosas me he empeñado a través del proyecto el año pasado creamos las primeras jornadas de educación donde hablamos profesores alumnos de cuarto de la ESO y papás un día entero charlando sobre educación este año ya vamos con las segundas que de hecho las tengo dentro de dos semanas todos los credenciales y todos los preparados mis chicos de Mueca los alumnos he hizo terapia había talleres y había charlas de todo tipo aquí tienen mis chicos del proyecto Mueca no tenemos tiempo musicando cooperativo nace en tercero de la ESO a través del proyecto Mueca para dar formación de cosas raras a los chicos para que pasaran a cuarto de la ESO un poco más con la mente más abierta este año es musicando CBS que pues bueno son intercentros como dice Jorge colaboramos con Manos Unidas todas las mejores actuaciones de los tres cursos se pasan y bueno llenamos el auditorio conseguimos dinero para Manos Unidos mis mojitas tienen muchas misiones a lo largo de todo el mundo también colaboramos este año he creado Mueca Staff que es un grupo de papás y alumnos para echar una mano y ya estamos empezando a dar el salto a Europa estamos con Polonia y estamos con Grecia mirad las galletas que me hicieron las polacas la propia polaca de Mueca tenemos el primer certamen de teatro musical Mueca por favor es el primero y tenemos que tirar para adelante creo este tipo de cosas meteros en la página web primer certamen primer certamen de teatromusicalmueca punto blog punto com punto es de todas formas mi mail ahí está si queréis las bases es algo sencillo pero un granito que creo que tenemos que regar curso de crear la banda sonora de tu vida hemos quedado pues bueno del 4 al 7 de julio todos los profes igual que si vierais vosotros formación vamos a contarnos todo lo que hacemos de manera general yo también hago un curso de 9 al 11 de septiembre en curso terapia metodologías en una lorra de de cuenca y bueno recordar que antes de empezar un proyecto hay que partir de algo tenemos que ver cómo estamos cómo nos encontramos conocer dinámicas de grupo porque si no no funciona si no y ya tengo casos de gente buena que hablo que no funciona como no como no vayas poquito a poco pero que al final como decía el hombre de Algarria pues yo tengo una frase que me gusta mucho que es confía en tu semilla y siempre recogerás sus frutos lo que pasa es que hay que confiar en ella hay que confiar en ella y regarla poquito a poco todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar así que lo que tenemos que hacer a partir de mañana ya cada uno en su punto donde esté es plantearnos qué vamos a cambiar y dónde vamos a a comenzar el cambio de todo el juego que tenemos que dar ya gracias bueno pues vamos vamos con el último ya que cierra la mesa yo creo que es un momento muy especial porque cerrar la mesa y cerrar todas las intervenciones que ha habido es un para mí un momento especial bueno ¿qué? pues mira llorar normal bueno Francisco Alfonso Bardillo curso estudios superiores en el conservatorio Manuel Castillo de Sevilla y es doctor en comunicación y música por la Universidad de Málaga como músico ha ofrecido numerosos conciertos de música histórica con diversas formaciones y sonistas posee una dilata de experiencia como docente en conservatorios y universidades es miembro fundador de la sociedad de Vigüela y ha sido director de su publicación hispánica guila desde el 2012 hasta el 2015 tiene muchísimas publicaciones y lo que quiero destacar es de todas ellas que colabora con Gariano Lambea y Dolores Rosa en el nuevo íncipe de poesía española musicada disponible en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes es autor también de muchos textos de didáctica de la música sobre él quiero destacar que no lo conocía pero que de una forma u otra nos une una persona común que me ha traído toda mi comienzo de la educación musical que no la ubicaba como una pieza de mi pulse pero yo creo que tiene mucho que ver aunque esa niña no me lo haya traído todo a la mente tenemos muchas más conversaciones pendientes pues muchas gracias y comienza muchas gracias pero no sé si esto funciona vamos a ver si de todas formas quizás aunque no que no suene seguramente algo que se me escapa aquí bueno os voy comentando que es un placer estar aquí y ¿sí? ¿ahora sí? perfecto muchas gracias pues lo he dicho un verdadero placer un gran gusto estar aquí y antes de entrar en materia me gustaría hablar un poco ¿estáis familiarizadas con la fononimia Coday? sí ¿sí? ¿vamos a verlo? doble mi fa sol la si do si la sol fa mi re do vale jugamos un poco no sonida la son muy bien do la si sol do perfecto bravo muy bien bueno pues como podéis ver hay dos elementos principales en este sistema por un lado utilizamos un gesto un gesto que a su vez se relaciona con una sílaba correspondiente al al sonido que que utilizamos ¿no? que empleamos la ventaja de esto es su inmediatez acabamos de ver cómo podemos hacer cantar a un grupo grande yo normalmente trabajo esto en mis clases en la facultad pues con grupos de 60 incluso 80 algunas veces menos afortunadamente pero generalmente suele estar la cosa por ahí en las aulas ¿no? y bueno no tengo que depender del papel no tengo que darle partitura además hay como cierta alergia creciente hacia la partitura ¿no? y esto me permite pues tener una interacción mucho más activa con el con el alumnado sin tener que depender como he hecho de papel ni tener que irme a la pizarra a escribir ejemplos no podemos jugar y la verdad es que haciéndolo progresivamente pues se consigue desarrollar un sentido del de la 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 bien pues me planteé hacer lo mismo con el ritmo y de eso va a pasar la cosa hacer lo mismo con el ritmo entonces busqué lo mismo unas sílabas que indicaran los ritmos y unos gestos manuales que también sirvieran para para establecer un contacto visual bien pues resulta que las sílabas rítmicas se están utilizando desde hace bastante tiempo es la escuela francesa que inicia Pierre Galin a principios del siglo XIX y sobre todo sus continuadores que son pues principalmente José Chebet su esposa Nanan Pagui y el hermano de esta Emé Pagui es este Emé Pagui el que el que desarrolla la langue de Juguet la lengua de las duraciones que viene a ser pues lo que hoy en día conocemos como ta ti 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 etc ¿no? resulta que esa semilla la recoge un poco después el pedagogo inglés John Curwen John Curwen es además el creador del sistema fononímico que acabamos de practicar hace unos minutos y Codaly digamos lo introduce dentro de su de su metodología porque el método de Codaly es un gran método de síntesis ¿no? y recoge muchas cosas que se habían trabajado antes bien pues de Codaly a Codaly se asienta en las sílabas rítmicas tal como las hemos venido conociendo pero vamos a ver un momento como era el sistema original diseñado por John Curwen y es un sistema que utiliza ya signos para representar signos visuales manuales para representar las duraciones de las notas las figuras rítmicas como podéis ver Curwen fue un precursor del movimiento uterpiano como está ahí ventajas de este sistema pues que es bastante rico reúne bastantes figuras inconvenientes es un poco difícil manualmente de hacer no digamos para para el alumno son prácticamente mudras ¿no? o sea desde la negra que tiene mucha dificultad esto ya sería las corcheas las semicorcheas vendrían a ser así si tenemos una corchea y dos semicorcheas vendría a ser esto si el orden es inverso es así necesitamos cierta práctica para para llegar a manejarlo si pasamos a la siguiente diapositiva bueno se ha recortado un poquito por aquí no lo puedo no lo puedo bueno simplemente ahí lo tenéis un poquito más un poquito más claro lo que son cada una de las duraciones y sus respectivos sus respectivos signos pero como yo lo que necesitaba era una herramienta para trabajar en figuras rítmicas muy básicas con mis alumnos alumnos que bueno que en la mayoría de los casos la máxima experiencia musical que han tenido en la vida son los los escasos cuatro meses que conceden a la asignatura de musical o los actuales planes de estudio de la titulación de magisterio es decir muy poco cuando cuando les pregunto que habéis hecho antes pues suelo preguntarles por cosas concretas quien ha hecho un musicograma quien ha hecho coreografía quien ha trabajado con instrumentos golf y son muy pocos desgraciadamente en los que en estos grupos tan masivos de nuestra universidad levantan la mano para para alguna de estas cosas ¿no? y en la mayoría de los casos pues comentan que su que lo que han hecho en clase de música ha sido tocar el himno de Andalucía con la flota y poco más ¿no? Entonces buscando un poquito de simplicidad y sobre todo que me sirviera para para las figuras rítmicas que voy a trabajar con ellos en clase que está en poco tiempo pues tiene que ser forzosamente algo muy básico y muy elemental pues diseñé y ya os digo fue un proceso que hice antes de de conocer los signos de Purwen unos signos un poquito más más sencillos ¿no? Si por ejemplo la blanca vendría a ser el dedo índice hacia arriba la negra el índice hacia abajo corcheas estos dos dedos extendidos a veces utilizo las semicorcheas vendría a ser esto y el silencio de negra el puño el puño cerrado ¿no? para facilitar un pues exacto bueno estamos ahí con a lo mejor es porque yo toqué antes pido disculpas si por eso bueno pues si ahí están más o menos ¿pueden pasar al de antes? bueno el sistema es muy fácil de introducir simplemente establecemos un tiempo y sobre ese tiempo pues voy a hacer las negras con estas manos y las corcheas con estas para que sea más fácil de discriminar sería ¿podéis seguirme? bueno eso ha sido de sorpresa no lo esperábamos bien pues eso es más o menos el 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 vocabulario no verbal que vamos a utilizar ¿no? para eso ¿pueden pasar? si otra más bien lo comentaba antes eventualmente nos podemos servir también de tiri tiri y bueno pues un poco es lo que lo que suelo hacer un juego así como como este para introducir los signos y después pues elijo elijo una canción una canción que ya haya cantado previamente con mis alumnos que seguramente vais a conocer esta que dice por la escalerita quiero yo subir pero está tan alta que no tiene fin comienzo de nuevo con mucho tesón subo otro poquito y ya llego al dos y la solzó en mi reto bien pues pues entonces extraigo una célula rítmica que puede ser perfectamente el principio de la canción y lo paso a los signos manuales y quedaría así ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Improviso yo. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, 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 blan. Ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta. Ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta. Ti, 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 ta, ta, ta. Y después vendría otra improvisación. Siempre volviendo al tema principal del mundo, que es una célula rítmica que hemos extraído de esa canción. Puede ser cualquier otra, pero preferentemente, claro, que tenga una estructura rítmica que permita la utilización de una figura rítmica sencilla. ¿Pero pasar? Entonces, una vez que hemos trabajado sobre eso, trabajamos en grupos reducidos de cuatro o cinco personas. Y esas cuatro o cinco personas, esos grupos, van a disponer de un tiempo para crear una célula rítmica de su propia intención y desarrollar el rondo, incluyendo las secciones B, C, D, E, intercaladas con el tema. Y eso lo tendrán que representar. Una vez que lo hayan ensayado, les especifico muy claramente que lo único que pueden escribir es el tema A, es decir, el tema que va a hacer el grupo contos. A ver, los cinco componentes, haciendo lo mismo, eso sí lo pueden escribir si lo necesitan, lo aprenden, pero la improvisación no quiero que la han escribido. Quiero que realmente hagan una improvisación. Una vez que lo han ensayado, lo representan para el resto de alumnos y lo graban en el vídeo con el móvil. Y posteriormente les pido que hagan un análisis de lo que han hecho. Y la verdad es que no tienen mucha dificultad para transcribir, pasar a anotación musical lo que han improvisado porque se están viendo en el vídeo y están viendo los signos, que saben lo que significan, que saben con qué figura se corresponden y entonces lo pasan y lo escriben a anotación convencional. ¿Cómo lo evalúo? Pues, teniendo en cuenta la creatividad de lo que han hecho, la originalidad, la coordinación y la fluidez entre todo el grupo y sobre todo que lo que han transcrito sea que se corresponda con lo que han hecho. Como decía antes, la formación musical que tienen los alumnos que cursan magisterio es, en la mayoría de los casos, pues, muy escasa. Muy escasa por no decir nula. Es decir, se han limitado a... han recibido en muchos casos una enseñanza muy planteada desde un enfoque muy formalista, ¿no? Casi como si se quisiera reproducir una clase de conservatorio con alumnos de primaria y secundaria. Es decir, todo muy basado en los elementos constitutivos de la música culta en versión occidental. Es decir, teoría de la música, historia de la música, vidas de los compositores, incluso elementos de física acústica. Pero yo observo que hay una carencia bastante notable y posiblemente nosotros somos una excepción, ¿no? A ellos hay una carencia de pragmatismo. Es decir, no se está planteando una relación directa entre la teoría y la práctica. Y el resultado es cierta alergia por parte del alumnado hacia una partitura o hacia cualquier cosa que huela a música, ¿no? Música arreglada. Creo que eso lo podemos ir superando, ¿no? Creo que hubo un momento muy interesante cuando se empezó a aplicar la LOXE cuando además existía en el magisterio una titulación específica, ¿no? Una, bueno, una especialidad más bien de magisterio musical como existían otras, como educación física o lengua extranjera, ¿no? Y que hoy en día han sido sustituidas por la mención. Y la mención, como sabéis, pues es comprimir en un cuatrimestre lo que antes se hacía a lo largo de los tres años de la diplomatura, ¿no? Por ejemplo, la asignatura de lectoescritura musical que viene a cubrir el hueco del lenguaje musical y la especialidad de música, pues se plantea de una manera que no la podemos dar como se daba antes, ¿no? Tenemos que recurrir a nuevas técnicas y yo creo que esto es bastante efectivo. Lo que he observado en mi alumnado es que aprenden a distinguir ritmos sencillos, ¿no? Con mucha facilidad. Incluso un día me venía uno diciendo que mire, 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 me da cuenta de esto. Ta, 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 ti, ti, ta, ti, ta. Bueno, tengo que decir, pues no es exactamente eso porque eso es corchear con puntillos en el corcheo que estás haciendo el signo de la dos corcheos. Pero oye, pero bien, bien. O sea, has cogido lo principal, ¿no? Y también lo noto mucho cuando hacemos audiciones, ¿no? Y tratamos de desentrañar un poquito cómo está hecha la música. Porque no sé si os ha pasado, pero yo muchas veces les pregunto a mis alumnos dime un libro que te haya gustado o una película que te haya gustado y me la describen bastante bien. O sea, no solamente el argumento, la trama, sino que me pueden decir incluso si la narración avanza en línea recta, si hay saltos hacia atrás, hacia adelante, en el caso de un libro si está contado en primera persona o no, en fin, y de cuadros también, ¿no? Pero cuando ya dices, bueno, y una canción que te guste tal canción, descríbemela. Es que eso no se puede describir. Pues hay cosas que sí podemos describir, pero es que nos faltan esas herramientas desde pequeños, ¿no? Que desde la escuela, desde infantil, nos estén ya educando con la música, ¿no? No para la música, sino con la música, creando una conciencia tonal, creando una conciencia rítmica, un saber diferenciar lo que te gusta de lo que no te gusta, pero ¿por qué? Eso de que ahora mismo todas las canciones prácticamente tienen los mismos acordes, ¿no? En muchos casos, no sé si conoces a Aldo Narejo, que es una serie de programas en YouTube muy interesantes, en que te demuestra que el 25% prácticamente, o el 30%, en algunos casos, de las canciones más escuchadas en Spotify, pues están basadas en la misma progresión armónica, y la gente las disfruta y les gusta, pues sencillamente porque no tienen que hacer el esfuerzo de entender por qué música que ya conocemos, ¿no? Que ya está ahí, ¿no? Entonces, eso a nivel de cohesión social también es muy importante porque nos priva de muchas cosas, ¿no? Y nos ayudaría a pensar con más libertad y con más independencia en tener esas herramientas en nuestra mano. Bueno, pues yo voy terminando ya. Quiero agradecer a los que me han invitado a estar aquí y animaros a que utilicéis siempre metodologías activas para transmitir elementos fundamentales de la música que creo que la gente puede entender muy bien y a ver si se lo hacemos de una manera lúbica y muy característica. Pues nada, muchas gracias. Tengo una reza maravillosa, ¿eh? Dándose dos cinco minutos. Tenemos vos. Bueno, en esos cinco minutos muchas gracias a todos por contar el trabajo que hacéis porque es que se tiene que visibilizar. Bueno, yo canté una canción dedicada a María Jesús Camino en el 2011 y aquí me la vuelven a pedir. Pero antes de eso me han preguntado también por las publicaciones de Smuky y Merche está ahí. El suyo se encarga ella y también por las publicaciones de Patricia. ¿Dónde está? Se fue ayer. Patricia se fue ayer. Ah. Los libros de Patricia se vendieron todos. No había nada. Vale, vale. Es que me la han preguntado pues viene bien recordando. Pues Patrick Música, ¿puede ser? ¿Su Twitter? Sí. Por Twitter o la localizáis. Vale, estupendo. Gracias. Gracias. Gracias.